Mira, 81 y lo reto aquí, jajaja, tengo la 2, la 2 en celada la tengo, venga va, 8 no, eh, 24 tampoco, juego libre, juego libre, 32 bolos, sí señor, 32 bolos aquí, 81 aquí, pues 32, el gitano está sacando aquí las perras, válgame el señor, ay, ay, ¿por qué lo tendrán que hacer, eh, Ricardo? Hay que hay que ver si la machucada no, no ya veo Venga, corando, que gerundio Corando Ay, ya veía 12 arriba Que ya son 36 Válgame señor Ya que queda No queda ni bono Ni crédito Puedo cobrar Vamos Vámonos Vámonos 20 Ay, 20 euros Que van para la casa Hay gente que van para allá Ay Ay, cuánto dinero Ya tengo para los niños Para un cartón de leche Madre mía, señor bendito Uno Vamos a echarle un horico más Dos Adiós No te juego ni los avances Ahí te quedas con los avances Y estamos jugando a 60 céntimos Tampoco era gran cosa Bueno, es que hemos hecho ¿No cobramos? Ay, pues si no hemos cobrado Válgame el señor Que tenemos unos 23 euros Y tres aquí 60 Ay, válgame el señor Con los bares Ay Un dolor le di a todos los payos Vamos a caer aquí El bile No sé qué Este Pero a este le vamos a bajar la apuesta A 20 céntimos A rabia Pasa un platico ahí Y casi sale el bono Mira, ay, válgame el señor Cuánto dinero Ay Tres euros Ay, tres euros Cobramos Así se sube aquí Ya me ha robado un euro Ay, qué máquina maladrona Venga Venga Que quedan ahí 20 céntimos Mira, 12 céntimos Vaya, mierda Coblan los 2 céntimos Nada No ha pagado 20 céntimos Vaya con los bares Válgame el señor Ay, que ya tengo para el atún Para los niños Válgame 13,60 Vamos a cobrarlo todo Ay, 109 euros Ay Vamos a darle a cobrar A ver Cómo salen las perras 20 Está pagando, eh Y 20 40 60 ¿Qué pasó? Vaya a cobrar Porque está medio torcido Bueno Bueno ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito esto! ¡Lo he eliminado y todo! ¡Lo he eliminado y todo! ¡Vamos! 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 Ahora por el otro hopper. Ya ha pagado todo. ¡Ay! 49,80. ¡Mire! Ya ha pagado aquí las pequeñas. Vamos a quitar las 80. ¡Ay! Un dolor de la máquina. ¡Ay! Bueno, señores. ¿Qué es? Aquí estoy con el dueño, el único... ¿Quieres salir en el vídeo? ¿Quieres salir? ¿No quieres salir? Bueno, te enfoco de aquí para abajo, ¿vale? Que eres el único tío de los bares que no me ha protestado. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy...? ¡No, hombre! ¡Estoy jugando y grabando aquí! ¡Ay! ¡Que no sé qué! ¡Ay! ¡Mientras graben la máquina! Exactamente. Efectivamente. Pues eres uno de los pocos. Y uno de los pocos lo ha entendido. Eso... Lo está grabando para YouTube. Yo me veo cuando estoy llegado y te he visto y digo... ¡Estoy en directo! No, no estoy en directo, no. ¿No? No estoy en directo porque este es un segundo canal que tengo. Y en este todavía no puedo hacer directo. En el otro sí. Porque tienes que llevar un tiempo y tal. Y este lo tengo ahí. ¿Cómo se llama el canal? El canal se llama... Esto está grabado. Luego lo vas a poder oír el vídeo y después va a salir. Se llama Roberto Bravo. Te saldrá primero uno, el normal, y luego Roberto Bravo 2. Este va a estar en el Roberto Bravo 2. No, no, yo te hago publicidad ahora mismo, dime. Exactamente. ¿Eso es el que quieres que tenga publicidad? Bueno. Tú controla a las perras que no las toques. Tú controla que aquí los abuelos son peligrosos. Voy a grabar la entrada a este sitio por si quiere venir alguien. Ya está. Vamos a ver. Este hombre quiere que yo le haga yo la entrada. Se la voy a grabar, hombre. Vamos a ver. ¿Qué pone aquí? Aquí. Ah, y aquí. Cafetería New York, en la calle Mateo Sebane Sobral, en Valladolid, capital. Que hace un calor que te cagas, colega. Bueno, un saludo, niño, a todo el mundo. Hasta luego, Andrés, que ya somos tres. Ay, mira todas las cosas que no se pueden hacer. Madre mía, señor bendito. Válgame el señor con los payos estos que malos son. Ya te lo he grabado. Muchas gracias. Cafetería Nueva York. Y te lo ha dicho la dirección y todo, en Valladolid, que hace mucho calor. Hasta luego, Andrés.